Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. New Python File, área, rectángulo. Uy, qué difícil. A igual a int, input... Bueno, no, en realidad no es int, en realidad es float. Float son números decimales. Entonces la entrada introduce la base. Venga, la base la vamos a llamar B. ¡Profe! Altura, la vamos a llamar H. ¿Cuál es la fórmula del área? ¿Cómo? Pues el área es base por... El por es el asterisco. Y luego print, área. ¿Ya está? Digo, ya está. Y así todo lo que queráis hacer con el ordenador. Base, 3, altura, 4, 12. Si os da tiempo bien, si no, os subo el vídeo ahora mismo. Y luego... Y luego...